Que no, que me golpearon, que yo salí, que volví a entrar. ¿Y si no recuerda eso? No, si no, no lo recuerdo, creo que fue bastante duro el golpe, no me acuerdo de nada, pero ya, por dicho que ya sé yo me siento mejor, entonces, esperar descansar hoy para presentarme una nueva situación. ¿No recuerda que volvió a entrar, Jenny? No. Ahora... Fue como 5 o 6 minutos más. El utilero me dijo que eso, yo le dije, usted me está malzando, se lo juro que no me acordaba de eso. Y él dice que sí, le pregunté a varios compañeros, me dieron que sí, eso no me acuerdo. Pero yo creí que después del golpe, que me habían sacado una vez y que estaba en la cruz roja, pero no me acuerdo de eso. Incluso llegó Víctor Núñez a preguntarle si usted estaba bien, habló Randall Alemán con usted ahí en la zona, y usted hizo la seña de que puede seguir jugando. ¿No se acuerda nada de eso? Ajá, que eso no me acuerdo. La mata de Díaz Palma me está diciendo que le fronté muchas veces, que tenía que ir a jugar, y eso es que no me acuerdo. Pero bueno, ya por dicha, le accedí a la camilla y me empecé a acordar de las cosas y ya sé yo ya me siento mejor. ¿Qué es las cosas más extrañas que le ha pasado en una cancha? La verdad que sí, porque dicen que yo estaba ahogando y son cosas que yo no me acuerdo. Creo que puedo estar en todo el golpe, ahorita sí siento un dolor muy duro en los dientes. No sé si fue que me partió el golpe, no me acuerdo, pero esperar ahora, descansar bien para que mañana salga 100%. ¿Y Jedy, dice usted que obviamente no se acuerda que regresó al terreno de juego y todo? ¿Le hará algún tipo de examen tomando ventas? ¿Que perdió la noción de un lapso dentro del partido, dentro de lo que estuvo en la cancha y todo? Bueno, ahorita estaba hablando con el doctor y no se me va a hacer regresar nada por ahorita. Ahora esperar, ir, descansar y mañana pues a la cama de la selección a ver que me regrese el doctor, pero ahorita sí me siento mejor, esperar mañana que todo salga bien. Después de que salió el terreno de juego, en los minutos después, si se acuerda, ¿qué fue lo que pasó ya cuando salió de cambio? Reaccioné cuando estaba en la Cruz Roja, que me empezaron a hacer preguntas y me empecé a acordar. Del golpe no, y cosillas del partido no me estaba acordando, pero el hecho sí me acordaba. Creo que fue un golpe bastante duro, pero ya por eso ya me siento. Estar en la selección en día indicadora, también con su hermano y obviamente con el partido contra los Estados Unidos, ¿cómo lo analiza? Es un sueño, creo que estar en una eliminatoria es el sueño de todo el doctor, esperan a Dios que las cosas salgan bien mañana, que la reunión que me haga el doctor, que todo sea tranquilo y normal para poder integrarme ayerna con la selección. Gracias. ¿Qué te han dicho?